Saludos amigos del Padre TV, estamos aquí con José Barrero, señores, que tremendo partido, remolgarte tres carreras, háblanos un poco de este juego. Increíble, primero que todo quiero darle la gracia a Dios por ganarle este partido, que es lo más importante, y sí, me fue bien, estuvimos haciendo los ajustes y al final del día lo más importante es que el equipo gane. Bueno, sí, la realidad, el equipo estaba en empate, ahora se fueron por arriba, están en la tercera posición tranquilos, ¿qué puedes decir acerca de eso? Eh, seguimos compitiendo, seguimos compitiendo y el equipo se ve en buena forma, que él lo sabe, que es lo principal, y seguimos luchando, tú sabes. ¿Cómo es jugar, bueno, tratar de jugar un partido y el otro también con tanta lluvia? Eh, cuando la mentalidad está ahí no importa, nosotros siempre salimos a luchar, si está lloviendo, si está nevando, como sea, pero lo más importante en esos casos es cuidarse, que lo sabe. Háblanos de ese batazo que conectaste con el outfield, que volaste al outfield. Eh, me sentí bien, me sentí heavy, tú sabes. Mándale un mensaje a la fanaticada que no puede faltar. Saludos familia, Dios me los bendiga y seguimos para adelante, seguimos luchando, campeones estrella este año. Gracias hermano. Gracias. Gracias.